Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha ocurrido jueves y viernes? Horario especial para las noticias en ITV Patagonia... ...por el festival que lo hemos estado transmitiendo en directo del Teatro Municipal. Vamos al detalle y comenzamos con el tema de la pandemia... ...porque cero positividad diaria, cero positividad semanal... ...es el resultado de los últimos días de la pandemia en nuestra región. Hubo un solo caso nuevo, se informó además de cambio de lugares de vacunación... ...para la próxima semana. Un nuevo caso de COVID-19 fue reportado en Punta Arenas. Cero por ciento de positividad semanal y diaria en Magallanes... ...agregado a solo 18 casos activos contagiantes, también en la capital regional. Pero una de las informaciones llamativas en el reporte diario... ...fue el cambio de locales vacunatorios. El gimnasio de la Confederación Deportiva... ...funciona de 10 a 3 y media de la tarde. El Centro Interactivo de Juegos y Movimiento Sijum... ...que se encuentra en Avenida Salvador Allende, 0291... ...al lado de donde se está construyendo el nuevo gimnasio de la población... ...18 de septiembre, casi al llegar a calle Riquelme. Este va a ser ahora de horario continuo... ...y va a funcionar entre las 9 de la mañana y las 3 y media de la tarde... ...para cubrir en parte la población de los colegios que ahora cierran. También va a funcionar la escuela 18 de septiembre... ...de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Este lugar es solo para dosis de refuerzo. Finalmente, por contrabartida, salen del proceso la escuela... ...Pedro Pablo Limeitre y Hernando de Magallanes... ...las cuales serán reemplazadas para la dosis de refuerzo. Esta es una muy mala noticia... ...porque anoche un incendio destruyó el 70% de una vivienda... ...en la vía Seinan 2, esto es, en el pasaje Quenos. Tres personas resultaron damnificadas. Un incendio con peligro de propagación se desató en el pasaje Quenos... ...cerca de la avenida Frey... ...en una vivienda en donde arrendaban dos adultos... ...y un menor quedando damnificados. Bueno, se trató de un incendio, cierto... ...cuál afectó una casa habitación de construcción mecta... ...dos niveles. Lamentablemente, la recepción de alarma, cierto... ...hubo un pequeño detalle que dieron una calle mal... ...por lo tanto, una de las primeras unidades llegaron al lugar... ...entró por la parte posterior... ...pero afortunadamente, siempre en emergencias... ...salen dos unidades y un porta escala... ...así que la segunda unidad se ubicó bien... ...y pudo trabajar en la parte frontal de esta vivienda... ...para evitar la provocación y controlar esta emergencia. Fueron más de 50 voluntarios de 5 unidades... ...que participaron en apagar el fuego... ...que afortunadamente fue controlado... ...pero con un daño que reportó bomberos... ...de un 70% de la propiedad... ...y se investiga las causas del siniestro. Por lo menos 20.000 casas, 20.000 hogares... ...en la ciudad de Punta Arenas... ...han visto favorecidos en el último tiempo... ...con el retiro de los cachureos. En lo que va de este año... ...ya se ha recorrido parte de los camiones correspondientes... ...dos veces y media la ciudad. Se están realizando 6 operativos mensuales de retiro de chatarra... ...por distintos barrios de Punta Arenas. Hoy se realizó un balance. Hemos hecho más de 50 operativos... ...lo que ha significado que 20.000 hogares... ...hayan sido beneficiados con este retiro. Si sumamos finalmente todos... ...los que hemos hecho con pandemia incluida... ...que tuvimos que suspender... ...tenemos 175 barrios que hemos hecho. Ya van dos veces y media que el municipio... ...ha recorrido este año... ...los diversos barrios de la ciudad de Punta Arenas... ...en estos operativos. Está todo tipificado dentro de nuestra ordenanza... ...tienen cerca de 60 UTMs de multa... ...arriesga la persona que se pille... ...depositando este tipo de residuos. Piden hacer las denuncias respectivas... ...de quienes ponen chatarra y desechos... ...en un lugar que no corresponde... ...con fotos que tienen que hacer llegar... ...al municipio. Siempre en directo a nuestro informativo... ...faltan 16 minutos para las 22 horas... ...y aproximadamente 100 conductores... ...de motocicletas, de automóviles... ...llegaron con sus máquinas... ...hasta el Parque María Betti. Es para destacar, para promover... ...para incentivar en la jornada... ...por la rehabilitación. Usted sabe que en noviembre se va a realizar... ...este año la recaudación final... ...pero ya hay una serie de actividades... ...y se han estado realizando y verificando... ...para que resulte todo un éxito. Tal como ocurrió el año pasado... ...va a ser una actividad bien especial... ...por el tema de la pandemia. No hay meta fija... ...pero el aporte del magallánico... ...la magallánica siempre es solidario... ...y es muy importante. ...y el aporte del magallánico... ...de motocicleta y de automóviles... ...y que después de iniciar esta actividad... ...en el Parque María Betti... ...la caravana se trasladó hasta... ...estacionamientos de la zona franca... ...o de la zona austral... ...y ahí todo culminó hoy. Ahora sí está la nota, por supuesto. A la hora y en lugar... ...así comenzaban a congregarse... ...uno a uno los motoqueros... ...tunings y teams de distintos modelos de autos... ...para estar presente en la caravana... ...por las jornadas por la rehabilitación... ...en el Parque María Betti. Todos los años vengo... ...desde la primera vez he estado en todas... ...y bueno y bien, pues una tremenda actividad... ...una maravilla que nos juntemos... ...nos que andamos en moto... ...haciendo todos distintos clubes... ...y qué sé yo, y estemos todos en la misma... ...excelente. Cerca de 100 vehículos entre motos y automóviles... ...participaron de esta caravana... ...que recorrería distintas calles... ...de la ciudad de Punta Arenas. Como siempre tenemos gran confianza... ...grandes expectativas... ...porque esta caravana nos permite... ...motivar a toda la ciudadanía... ...en la realización de nuestras jornadas... ...por la rehabilitación en Magallanes. Sabemos que van a llegar muchos motoquieros... ...siempre lo han hecho, desde el principio. El punto final fue el estacionamiento de Zona Franca... ...en esta actividad que sirvió para promocionar... ...las jornadas por la rehabilitación. Ahora sí, hemos cumplido esta nota, pero completa. En otro ámbito de la información... ...un tripulante de una embarcación pesquera... ...vió a ser rescatado por personal de la Armada... ...esta madrugada. Se trata de la embarcación Artemisa... ...el hombre vio ser trasladado... ...al hospital clínico Lautaro Navarro. Durante la madrugada de este sábado... ...la lancha de servicios generales... ...en 1604, Jalef... ...realizó un operativo de evacuación médica... ...en el estrecho de Magallanes... ...trasladando a un tripulante... ...una nave menor... ...accidentado hacia el Muelle Prat... ...en Punta Arenas. La embarcación menor... ...de nombre Artemisa... ...estaba en área de pesca... ...siendo aproximadamente... ...las dos de la madrugada... ...que se solicitó ayuda... ...producto de la caída... ...a un tripulante en cubierta... ...trasladando al herido... ...con un fuerte dolor abdominal. Cumpliendo con los protocolos establecidos... ...para este tipo de operativos... ...además de las medidas sanitarias vigentes... ...en el actual contexto... ...de emergencia sanitaria... ...se procedió a la entrega del paciente... ...el cual fue trasladado con éxito... ...al hospital clínico de Magallanes. Hoy cerca del mediodía... ...aproximadamente 100 personas... ...que profesan la fe evangélica... ...se reunieron a la Plaza de los Derechos Humanos... ...ahí en pleno centro... ...Cristóbal Colón con Carlos Borias... ...hicieron un banderazo... ...se sienten excluidos... ...en realidad de la Convención Constitucional. Durante la mañana se reunieron... ...los cristianos evangélicos de Chile... ...y la región de Magallanes... ...en un banderazo en la Plaza de los Derechos Humanos. Nosotros hemos decidido en todo Chile... ...en este momento... ...realizar a la misma hora aproximadamente... ...un banderazo... ...porque hemos visto la clara intención... ...de coartar, de vetar... ...la libertad de expresión... ...la libertad de expresar públicamente... ...lo que nosotros creemos. Motivos como la exclusión en la Convención Constituyente... ...son las razones que los motivan salir de la calle. Consideramos una discriminación... ...muy injusta... ...considerando que... ...la mayoría... ...en Chile son cristianos... ...ya sean católicos o evangélicos... ...entonces... ...es una mayoría muy representativa... ...así que nos sentimos excluidos... ...y discriminados. Banderazo de carácter pacífico... ...que terminó pasado el mediodía... ...en el mismo lugar en donde había comenzado. Y por primera una universidad... ...se suma al FOSI... ...Fondo de Solidaridad e Inversión Social... ...para capacitar a familias... ...sobre cultivo de verduras y hortalizas... ...es para el autoconsumo. En los invernaderos de la Universidad de Magallanes... ...enseñan a un grupo de familias... ...a cultivar verduras y hortalizas... ...para apoyarlos con alimentación saludable... ...y ahorro para sus presupuestos. El programa tiene 20 usuarios aquí en Punta Arenas... ...y hemos venido ya... ...son varias las versiones... ...que hemos tenido durante todos estos años igual. Siempre con el objetivo de volver a rescatar un poco... ...todo lo que hemos perdido en los años... ...con lo que es el autocultivo... ...siempre para mejorar un poco lo que es... ...la vida saludable... ...la alimentación saludable. Es primera vez en el país... ...que se hace esta capacitación a familias del FOSIS... ...con una universidad. En tres talleres aprenderán cultivo de hortalizas... ...en distintas condiciones de ambiente... ...y guías alimentarias. Para las familias... ...se abre también la opción de iniciar pequeños negocios... ...con lo que produzcan. ...quien asumió recientemente como secretario regional... ...ministerial de gobierno... ...me refiero a Ricardo Hernández... ...que visitó como vocero gobierno... ...por vez primera la capital de Última Esperanza. Lo hizo entre otras cosas para promover... ...los fondos de fortalecimiento. Como parte de su agenda... ...el Seremi de Gobierno Ricardo Hernández... ...visitó por primera vez en calidad de secretario regional... ...la provincia de Última Esperanza... ...dando a conocer los fondos de fortalecimiento. Nos dirigimos hasta la capital de la provincia de Última Esperanza... ...para visitar cuatro proyectos... ...que han sido beneficiados... ...con los fondos de fortalecimiento... ...que tiene nuestro ministerio. Al visitarlos... ...nos ponemos muy contentos... ...dado que han utilizado estos fondos... ...para reactivar sus diferentes actividades. Proyectos en curso... ...y otros a los que se tienen que postular... ...que además... ...pertenecen a la CGBO. Estuvimos junto a los vecinos... ...principalmente... ...entregando y ayudando... ...y asesorando... ...en cuanto a la formulación de los proyectos... ...algunos ya se los adjudicaron... ...pero hay que hacer algunos ajustes... ...y estos proyectos consistieron... ...principalmente... ...en uno... ...la defensa del agua... ...fondo de medios también... ...y el otro... ...fue con fondos para organizaciones... ...de interés público. Primera visita a Última Esperanza... ...y promoviendo los fondos... ...que están disponibles... ...para las organizaciones sociales magallánicas. Y la Secretaría Regional del Trabajo y Previsión Social... ...acompañada al Director Regional del Instituto de Seguridad Laboral... ...visitaron locales comerciales... ...en los últimos días cumplieron con esa labor... ...lo hacen para informar sobre el retorno seguro. Por distintas calles y locales comerciales del centro de Punta Arenas... ...la Seremi del Trabajo... ...junto con el Director Regional del Instituto de Seguridad Laboral... ...entregaron información en un puerta a puerta... ...al comercio magallánico... ...acogiendo dudas e inquietudes. En este recorrido que hemos hecho el día de hoy... ...seguimos recibiendo... ...la preocupación de algunos empleadores del sector comercio... ...que nos señalan de que han hecho publicaciones de avisos de trabajo... ...que sin embargo no han logrado captar trabajadores... ...y por lo mismo es tan importante reiterar a la comunidad... ...el mensaje de que el IFE laboral es compatible con otros beneficios. Estuvieron repartiendo alcohol gel e informativos de papelería. Estamos apoyando también el retorno seguro gradual de los trabajadores... ...muchos estuvieron suspendidos, ¿cierto? ...por la ley de suspensión del trabajo... ...entonces la idea es apoyar a la implementación de los protocolos... ...hay muchos protocolos que cumplir... ...procedimientos que los empleadores tienen que tener al día... ...así que nosotros los visitamos, les entregamos los formatos... ...para que ellos puedan cumplir... ...y ha sido un trabajo bastante satisfactorio... ...y no vamos a parar hasta que esta situación se normalice. Visitas necesarias para apoyar el cumplimiento de los protocolos... ...y para tener un retorno seguro a los trabajadores de la región de Magallanes. Concluyo esta edición especial de ITV Noticias. Edición especial lo digo porque está en medio del Festival de la Patagonia... ...y porque tenemos otro horario a la habitual. Eso es cierto. ¿Cuántos faltan? 6 minutos para las 10 de la noche. Que tenga un muy buen domingo. Mañana volvemos al horario normal de noticias... ...21 horas con 25 minutos. Buenas noches. ¡Que comience la fiesta, paisano! ¡Vamos, Loma! ¡Eso va! ¡Pantagonia! ¡Arriba, Pantagonia va! ¡Ella! En la esquina sur del planeta Tierra... ...refugio de vida, lejano fulgor... ...Patagonia crece, donde vive el agua... ...el río Guajero, canta su clamor... ...paisaje que vive... Desde Magallanes, en Chile... ...en el extremo más austral del mundo... ...producimos un insumo básico para infinidad de productos... ...que usamos todos los días. Metanex es el líder mundial en producción y comercialización de metanol. Somos una empresa segura, confiable y sustentable. Nueve de cada diez personas que trabaja con Metanex Chile... ...son magallánicos... ...y a todos nos une la misma energía... ...para contribuir desde Magallanes al mundo. Somos Metanex. En InerGas, Ferretería y Gasfitería... ...encontrarás la atención de instaladores autorizados SEC... ...con asesoramiento de fittings...